¿Qué es Melchor Ocampo? El Universal, guión Valeria, la niña de 12 años, por la que vecinos organizaron células de búsqueda, y montaron retenes en la carretera Cuautitlán-Zumpango, para revisar cajuelas e interiores de autos y vehículos que cruzaban por este municipio, apareció. Muerte a fuentes oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, confirmaron el hallazgo del cuerpo de la pequeña, por la que el 14 de octubre emitieron un boletín de urgencia, como parte del programa Odisea. Televisión. 18. El cuerpo de Valeria fue encontrado en un terreno de la Avenida del Trabajo, casi esquina a la Avenida Mario Ramón Beteta, en la colonia El Mirador, a unas cuadras de donde el domingo se reportó su desaparición. Valeria Rivera Moreno, de 12 años de edad, quien cursaba el primer año de secundaria, fue reportada como desaparecida el domingo 14 de octubre en Placotepito, en la colonia El Mirador, de acuerdo a un boletín de urgencia emitido, y difundido el mismo domingo por la Fiscalía. Su desaparición llevó a vecinos a crear células de búsqueda, y a establecer un retén en la Avenida de Acceso y Salida a este municipio, para revisar autos y cajuelas, en busca de una pista de la menor. Valeria desapareció camino a la tienda. Familiares de Valeria informaron que la pequeña salió a la tienda y ya no regresó a su casa. Algún testigo afirmó haberla visto caminando, y alejarse junto a un hombre delgado vestido de color negro, sin usar violencia. Otros afirmaron que tres hombres se la habrían llevado. El cuerpo de la niña fue encontrado sin vida, prácticamente en la misma colonia donde vivía, antes del mediodía del lunes 15 de octubre, por lo que los vecinos suspendieron su búsqueda. El cuerpo de la víctima fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Mexiquense, donde perites tratarán de obtener datos de prueba de sus homicidas y determinar cómo murió. Por este hecho, más de 200 pobladores de Melchor o Campo protestaron frente a la presidencia municipal, para exigir justicia y detención de los responsables de este crimen. La presidenta municipal panista Miriam Escalona Piña escuchó la inconformidad de la población, sobre todo el reclamo de familiares y vecinos, quienes señalaron que policías municipales no atendieron al llamado de alerta y búsqueda de la niña. Frente a la alcaldía, mujeres desplegaron carteles con leyendas como, las niñas, no se tocan, no se violan, no se matan, el memoria de la pequeña Valeria. Incrementan los feminicidios en el Estado de México Este año se registró un incremento de 40% en el número de feminicidios, pues mientras que el año pasado de enero a septiembre 50 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, este año en el mismo lapso la cifra subió a 70, informó el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Melchoro Campo no está incluido en los 11 municipios con alerta de género, no obstante, el caso de Valeria no es el único, en la misma colonia donde desapareció la menor, otra niña fue encontrada muerta en años anteriores, entre otros casos. De acuerdo con datos proporcionados por el fiscal, este año se ha registrado un repunte de feminicidios en municipios como Zumpango y Tecámac, que tampoco cuentan con alerta de género. De los 125 municipios del Estado de México, solo cuentan con alerta de género, Ecatepec, Nezahualcoyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán, Izcayi y Chalco. Los datos 40% incrementaron los casos de feminicidio este año en el Estado de México, 11 de los 125 municipios del Estado de México cuentan con la declaratoria de alerta de género.